hola qué tal como siempre empiezo mis vídeos preguntando cómo está y cómo lleváis toda esta pandemia que ya la vamos saliendo de ella ya estamos súper bien yo creo que vamos todos para adelante todos acordados bien y que eso y que siempre os digo que estuvo contenta son repetitivas pero es que estoy súper contenta con todos los suscriptores que tengo pero no muchísimos suscriptores y que seguáis dando me gusta y que sigáis compartiendo compartir con otros amigos y con tal y para que yo pueda seguir seguir siguiendo recetas y hacer muchos más vídeos vale espero que estéis todos muy bien y que vamos a ver un vídeo muy fácil de hacer muy sencillo y muy económico para cualquier familia que podamos ver porque es muy económico este vídeo mirar por aquí que os voy a enseñar los ingredientes que tengo son muy fáciles y por aquí mirar vamos a hacer unos higaditos de pollo al jerez mirar estos son los higaditos esto lo compráis ves tiene el higadito tiene el corazón con los higaditos son higaditos de pollo los dos higaditos lo tenéis que limpiar muy bien limpito esto te lo dan en la carnicería o en las pollerías normalmente las pollerías hay mucho higadito y esto es muy barato de comprar tenemos ajito lo hemos laminado aquí tengo dos cabecitas de ajo porque eran muy pequeñas si tenéis una cabeza de ajo grande pues una cabeza de ajo grande un poquito de perejil laminadito bien laminadito las dos cabezas de ajo mirar lo veis en lámina esto se corta en lámina yo ya lo tengo cortadito para que el vídeo sea más cortito y no sea tan largo que me estáis viendo cortarlo y perejil picadito pequeñito ya os dije en una vez un vídeo cómo se cortaba el perejil yo creo que os acordáis si no rebobina y viendo los vídeos para atrás aquí tenemos tal tenemos pimienta esto es brandy coña yo he puesto aquí medio vasito vosotros cogéis la marca que queráis yo no pongo marca porque cada uno coja la marca que quiera según donde viva y lo que hay y la economía de cada uno esto es corriente coña corriente y se le dice higadito al jerez porque aquí lo tengo un vaso de vino blanco seco es vino blanco seco entonces dependiendo de donde viváis cada uno pues tenéis un vino blanco seco no dulce sino vino blanco seco y es como un jerez si tenéis jerez mejor pero es como un jerez y aceite de oliva virgen esto no tiene más mira los ingredientes que tiene cuatro ingredientes entonces vamos a empezar encendemos el fuego cada uno lo que tenga visto cerámica fuego lo que tengáis tenemos el fuego y vamos a echar de aceite de oliva virgen oro de nuestra tierra siempre comprar los productos que tengáis en vuestra localidad kilómetro cero es lo más importante que gastemos poquito combustible pero bueno ya cada uno mira vamos a echarle como tres cucharaditas de aceite de oliva así de cucharadita vale esto vamos a dejar que se caliente un poquito nada unos segundos para echarle el ajito vamos a flambear esto siempre yo creo que hemos flambeado más de una vez pero como y como me estáis siguiendo yo creo que lo sabréis pero cuando se flambea no pongáis el extractor el extractor que esté apagadito porque la llama se puede meter donde cuando se flambea hay que tener el extractor quitado vale porque vamos a flambear el coñac para flambear siempre que uso cuña coña en alguna receta es porque flambeamos y se y se reduce el coñac y esto es esto se queda buenísimo queda una salsa buenísima vamos mirar esto ya más o menos está vamos a esperar un poquito que se caliente el aceite para echar los ajitos bueno pues mientras que esto ya se va calentando un poquito lo que vamos a hacer es vamos a echarle un poquito de sal no me gusteis de la sal os voy a decir una cosa que yo creo no sé si lo ha dicho en algunos vídeos pero lo voy a decir yo uso sal yodada porque no retiene líquido y es más sana vosotros podéis hacer lo que queráis pero yo uso sal yodada es una recomendación que os hago le vamos a un poquito de sal y un poquito de pimienta a los hígaditos de pollo yo digo que es algo muy económico bueno y este aceite y ya está entonces ahora vamos a echar el ajito mirar como los bueno lo escucháis no escucha como si ría el ajito esto hay que dejar un poquito transparente nada más no hay que hacerlo no dorando simplemente un poquito transparente vamos a dejar un poquito y yo digo que vamos a cambiar esto el flambeo se hace en lo que es en el fondo en el ajito se puede hacer con cebolla con ajo cada uno y dependiendo de la receta que se vaya a hacer hoy el conajito ya más o menos lo tenemos medio transparente en las horas no hay que hacerlo mucho solamente que suelte su sabor de un poquito esto es una receta muy fácil de hacer muy rápida muy económica y que para cualquier familia cualquier bolsillo se lo puede pedir mirar esto ya está ahora vamos a coger le vamos a echar el coñac como dos deditos de coñac y tengo un mechero preparado para veis por lo contigo que no se puede saber estas cosas porque la llaman que hay que tener precaución en la cocina que no se puede hacer las cosas esto diréis que parece que el flambeo hace una salsa super espesa y una salsa muy diferente mirad el color que tiene ya el aceite solamente con el flambeo y porque no lo podéis oler ahora lo que vamos a hacer son los higaditos y los higaditos los vamos a revogar hasta que tengan un color que se le vaya a quitar color a la sangre lo que es revogarlo además está lo que no quiero estar y los quichos así porque tiene un poquito de sangre en el fondo y no quiero que le caiga entonces vamos a estar así despacito como no llevamos pizza en la cocina no hay que llevar pizza la cocina hay que hacerla con sentimiento con gusto con alegría con ganas la cocina es muy bonita es uno de los oficios más bonitos que hay lo vamos a dejar aquí un poquito esto está prácticamente hecho le hemos echado la sal, le hemos echado la pimienta vamos a echar el coñal y ahora lo que nos falta echarle es un poquito de vino cuando este esté bien revogado y nada más vamos a esperar que se arregle un poquito y después estamos el vino es que es muy fácil de hacer esto quien no lo sepa hacer cualquier persona que no sepa cocinar en lo solo hacer porque es muy fácil vamos a esperar un poquito bueno pues mirad ves ya está todo bien reoladito los higaditos ya están reoladitos y ahora lo que vamos a echarle es el vino blanco un poquito más de medio vaso de vino blanco que tengamos preparado miradle el color que tiene ya la salsa esto ya es dejar nada más que un poco cinco minutos, nada más cinco minutos y dejarlo, uy perdón iba a estornar, dejarlo cinco minutos a que se consuma todo lo que es el alcohol del vino y ya está a lo mejor de vez en cuando escucha ahí de fondo una perrilla que yo tengo chiquitilla y como que está dando bueno no me ladro para que le de, porque le encantaría, pero bueno esto lo va a comer ella hoy bueno pues aquí lo dejamos vamos a dejarlo que reduzca y después vamos a ver como queda el plato final lo último que le vamos a echar es el poquito de peregrina vamos a dejar que reduzca el vino bueno veis esto ya está ahora lo único que nos falta es que le vamos a echar un poquito de peregrina tengo un poquito picado de peregrina que se tiene que echarle un poquito vale y ahora lo vamos a apagar vamos a apagar el fuego y esto está, mirad que salsa tiene, mirad que espesura la salsa una salsa espectacular esto está terminado veis que rápido ha sido, bueno os voy a repetir los ingredientes por si os incorporáis un poquito más tarde son higaditos, ajitos, coñán, vino blanco, sal y pimienta blanca la pimienta es opcional, la podéis echar negra o blanca, como queráis yo me gusta mucho el garaje con la pimienta blanca esos son los ingredientes que llevo y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en un plato mirad, se saca recién calentito yo creo que vamos a poner como como 4 o 5 por persona aquí hay para 2 personas, yo no he hecho para más porque es como para una cena una cena esto es medio kilo de higaditos mirad, así lo vamos a dejar así mirad esto lo podemos acompañar yo creo que el plato está bien presentado lo podemos acompañar con arroz con unas papitas fritas unas papitas hervidas una cenita ligerita porque es muy buena y yo creo que así está muy bien este es mi plato final espero que os guste mucho y que me sigáis suscribiendo que me sigáis mucho y lo que siempre os digo que si queréis alguna cosita alguna receta que queréis que hagáis yo os voy a contestar voy a apagar el tractor porque creo que se escucha de fondo esto como un vídeo casero pues son las cosas de directo si me queréis alguna receta pues yo la voy a hacer y si queréis hacerme algún comentario porque no os habéis escuchado bien alguno de los ingredientes que os he dado pues escribidme que yo los repito o también podéis ponerme pegas porque aquí estamos abiertos a todo lo que queráis tanto para lo bueno como para lo malo bueno lo que siempre os digo cuidados mucho y seguirme mucho que a mí me ayudáis mucho a seguir haciendo vídeos bye bye hasta el próximo vídeo que os haga